La película Intensamente es una película animada producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. Fue estrenada en 2015 y se convirtió en un gran éxito a nivel mundial. Intensamente nos muestra la historia de Riley, una niña de 11 años y sus emociones, alegría, tristeza, ira, miedo y asco. La película explora las emociones y cómo influyen en nuestras vidas a medida que Riley se enfrenta a los desafíos de crecer y adaptarse a un nuevo hogar. La película fue aclamada por la crítica y el público y recibió numerosos premios, incluido el Premio de la Academia a la Mejor Película de Animación. Además, Intensamente abordó temas importantes como la importancia de todas las emociones en nuestra vida y cómo el equilibrio entre ellas es fundamental para nuestro bienestar emocional. Si aún no has visto Intensamente, te la recomendaría. Es una película con una historia conmovedora y personajes entrañables que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias emociones. Y tenemos buenas noticias. La segunda parte de la película Intensamente de Pixar está en camino. La película se titulará Intensamente 2 y está programada para ser estrenada en el año 2024. Y aunque aún no se ha revelado mucha información sobre la trama de la película, se espera que continúe explorando las emociones de la vida de Riley. En Intensamente 2, volveremos a subvertirnos en la mente de Riley, un adolescente que experimenta una serie de emociones mientras enfrenta a nuevos desafíos. Además, se ha anunciado que habrá nuevas emociones que se unirán al elenco, ampliando aún más el mundo de las emociones en la película. Ten en cuenta que la información sobre la película aún es limitada, pero puedes estar seguro que los fanáticos de la primera película estarán emocionados por esta secuela y esperan ansiosamente su estreno. El tráiler de Intensamente 2 fue lanzado y puedes verlo en YouTube. El tráiler muestra imágenes emocionantes de la película y presenta nuevas emociones que se unen al elenco. Intensamente 2 retoma la historia de Riley, la niña protagonista de la primera película, pero ahora como adolescente de 13 años. La película explorará cómo Riley enfrenta los desafíos y cambios emocionales propios de la adolescencia. La secuela promete nuevas experiencias y emociones, ampliando aún más el mundo interno de Riley y presentando situaciones que reflejan los desafíos que enfrentamos durante la adolescencia. Aunque no se ha revelado la fecha de estreno exacta, se espera que Intensamente 2 llegue a los cines en el año 2024. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 Gracias.